A pesar de tener 35 puntos y haber consolidado el liderato en la cima del campeonato para Liga Deportiva Lajuelense y su técnico Andrés Carevic, este momento es importante, sin embargo no es fundamental, sobre todo por lo que se viene en el cierre de la temporada regular. El propio técnico asegura que es de vital importancia sostener el buen ritmo que se tiene durante el campeonato. El estratega Manudo aseguró luego de la victoria ante los florences que el trabajo diario se ve reflejado en la cancha y que no es ninguna sorpresa la rotación y el tema de ir formando cada uno de los jugadores para que estén a punto, cuando les corresponda su oportunidad. Lo hemos hecho durante el torneo, creo que ha jugado un jugador, ha jugado otro, creo que venimos con la carga de trabajo, con una planificación muy buena, siempre estamos al pendiente de que el jugador se recupere bien, de que esté al 100% para poder participar. El que no está al 100% seguramente no va a ser la partida porque queremos todo el mundo que esté en óptimas condiciones y con respecto a la rotación o lo que venimos haciendo, realmente si están todos bien, seguramente tomaremos las decisiones para iniciar el once con el partido que viene de la mejor manera, como nosotros pensamos que podemos hacer daño a Pérez siempre respetándolo. A la Juelencia ha consolidado un gran torneo y de la mano del técnico argentino, es sin duda alguna un firme candidato para el título nacional. ¡Gracias! Gracias. Gracias.